El comediante Kevin Hart sería el presentador de la edición 91 de los Oscar, se anunció el martes, pero no pasó ni una semana antes de que lo quitaran del show por homofobia, ya que en el pasado publicó chistes mencionando la palabra gay, y le sacaron esos tuits cuando se supo que presentaría los premios. Hace 8 años Kevin Hart publicó comentarios como, Hey, si mi hijo llega a casa e intenta jugar con la casa de muñecas de mi hija, se la voy a romper en la cabeza y decir con mi voz, detente, eso es gay. El comediante dijo que su equipo llamó para decirle que salieron unos tuits de hace 8 años. Casi tengo 40. Si no creen que la gente cambia, crece y evoluciona, entonces no sé qué más decirles. Él mismo anunció que no será presentador su lugar en los premios de la academia, se puso en duda en los medios y entre los usuarios de redes sociales que se quejaron de lo que dijo hace... Casi una década, ayer jueves el actor y productor anunció en Twitter que ya no será presentador de los Oscar 2019, He tomado la decisión de rechazar la presentación de los Oscar del próximo año. Esto es porque no quiero ser una distracción en una noche que debe celebrar a artistas tan talentosos. Sinceramente me disculpo con la comunidad LGBTQ por mi lenguaje insensible del pasado. Me disculpo si lastimé a algunas personas. He evolucionado y quiero continuar haciéndolo. Mi objetivo es unir a la gente, no separarla. Mucho amor y cariño para la academia. Espero algún día encontrarnos otra vez, no es la primera vez que sucede, dijo que negó la petición o condición de la academia de disculparse o te disculpas por esos viejos tuits o rechazas ser presentador de los Oscar, me negué. La razón por la cual me negué es porque he pasado por eso varias veces. No es la primera vez que sucede, punto. Sin embargo, estoy muy agradecido con la academia por la oportunidad.